Vamos a continuar ahora en el interior del país y es Daniel Méndez quien presenta el final de la historia de una mujer que dejó su último aliento en un desierto al intentar vivir el sueño americano. El cadáver de Roddy Roxana Matías, quien falleció hace 20 días en el desierto de Arizona, Texas, Estados Unidos, al tratar de conseguir el sueño americano, fue repatriado a Guatemala y esta mañana, ante la mirada de sus familiares y amigos, fue traída a su vivienda, ubicada en la zona 8 de la cabecera departamental de Huehuetenango, lugar que la vio nacer. Sus restos están siendo velados en la capilla del lugar. Sus familiares manifestaron que se encuentran tristes y a la vez satisfechos, pues ha terminado la agonía de no saber en dónde se encontraban sus restos. Pues hemos estado en una tristeza bastante grande desde el martes 2 de junio que nos enteramos, ¿verdad? Y pues le digo que es un sentimiento raro porque hoy estamos felices por estarla recibiendo, pero tristes porque no la estamos recibiendo de repente de la manera que nosotros quisiéramos, ¿verdad? Pero le agradecemos a Dios que estamos comprobando que es ella, que nosotros vamos a saber dónde la vamos a ir a dejar, que va a estar cerca de nuestra comunidad para visitarla, ¿verdad? Ella era una niña especial para nosotros porque era nuestra única hija, hembra entre los cuatro varones y era la más pequeña de todos, mis hijos. Ella era algo muy especial para nosotros, muy querida, muy acostumbrada a estar con nosotros también. Y claro, hay un gran vacío en nuestro hogar, pero poco a poco iremos superando esta situación. Sus restos serán sepultados en el cementerio de la Zona 8 a las 11 de la mañana, este domingo. En Huehuetenango, reporta para T13 Noticias, Daniel Méndez. Compromiso más allá de la información.